Tiempo de ganar con Giorgi Dinkoff, con Richard Fernández, aquí en la sintonía de la hora roja y blanca, cada jueves dando consejos para que nuestros oyentes, que les gusten las apuestas en internet, las apuestas deportivas, pues ganen dinero, como están haciendo ellos mucho el año pasado y ahora este año más o menos creo que se están manteniendo. Richard, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Giorgi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas a los dos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la cosa este año? Seguimos con balance positivo, ¿no, Richard? Sí, sí, de momento seguimos. La verdad es que muy exiguo, cada vez menos, pero bueno, seguimos en positivo, que como siempre decimos, es lo principal. Bueno, al final se trata de eso. Bueno, mientras no se pierda, pasamos el rato, lo pasamos bien, nos entretenemos y si da la casualidad que una semana sale bien bien, damos un pelotazo. Así que con moderación siempre hay que hacerlo las cosas tranquilamente, pero se puede ganar, al menos pasarlo bien, como intentamos aquí en el programa. ¿Qué tal fue la semana última, el último fin de semana con las cuatro apuestas, con los cuatro partidos? Bueno, pues repetimos un poco la tónica que estábamos teniendo en estas últimas semanas. La verdad es que no acabamos de dar el empujón en ese final. De los cuatro que habíamos dicho, acertamos dos, nos quedamos en la mitad otra vez. Acertamos Zaragoza, que se impuso por 1-0 a la Conferradina, y luego también acertamos el Liverpool, que habíamos dicho que ganaría y que habría más de una tarjeta en el partido que le enfrentaba al West Ham, y así fue. Ganaron 1-3 y hubo unas cuantas tarjetas. Por contra, fallamos nuestro querido Sporting, que bueno, ya sabemos lo que hizo, no pudo pasar del empate a ceros, y casi, casi, casi podemos decir que gracias. Viste la segunda parte al menos. Y pidiendo las fracasas. Sí, 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 así fue. Y también fallamos el Torino, que bueno, aquí ya entró un poco también otra vez el factor mala suerte. Si hace dos semanas no fue capaz de ganar jugando contra 10 durante prácticamente todo el partido, pues en esta ocasión se superó, porque primero Fiorentina se quedó con 9, o sea, con 10, y luego incluso con 9. Y ni así fue capaz de pasar del empate a unos el Torino. Bueno, un poco de mala suerte, pero bueno, la verdad es que quedamos más o menos a Fred. De los 30 invertidos, recuperamos 18 como la semana anterior. Bueno, o sea, menos 12 euros entonces, ¿no? Pues el balance del fin de semana. Nada, mira, creo que os voy a prohibir apostar al Torino, al Bolonia, al Salke 04 y al Eibar, y al Sporting. Porque estamos, os empeñáis en los mismos equipos y no acabamos de pillarle el toque. Dicéis, algún día ganarán, ganarán. No, no acabamos de estar atinados con ellos. Nos acabamos de estar atinados con ellos, Juan. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, un poco para yo, para defender a mi socio, ¿no? Él acaba de decir lo mismo, mala suerte. Aquí sabemos que también mucho efecto tiene también la pizca de suerte, ¿no? Entonces, oye, no me digas que una semana Torino pierde contra 10, y esta semana perdió, o sea, empató contra 9. Entonces, dentro de lo que cabe, de verdad es mala suerte. Luego, nuestro querido Sporting, nuestro equipo, nuestro corazón, pues oye, la semana pasada contra el último, ahora contra el penúltimo, mala suerte. Yo lo llamo mala suerte, de verdad. La gente que nos sigue puede ver que los coeficientes son estupendos, enormes, grandes, los elegimos para ellos, y si sale, sale. Si no, no. Pero 18 euros recuperados por los 30 que hemos apostado, tampoco creo que está mal. Hombre, bien no está. Perder 12 euros bien no está. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hubo semanas mucho mejores con beneficios, y la suerte siempre está ahí. Hay veces que también se aciertan el 90, también es por suerte, y otras veces se falla. Bueno, lo que aquí siempre decimos es que no somos pitonisos, no sabemos qué va a pasar, el fútbol siempre es impredecible, pero vosotros sí buscáis cuotas que se paguen muy bien. Que dentro de la dificultad de acertar, buscáis partidos que dices, coimes, no es tan difícil que este equipo gane y se paga a 2.80 o a 2.70, ¿no? Ese es el juego que hacemos, ¿no? Efectivamente, de hecho los partidos siempre cada semana que elegimos, todos sabéis que van variando entre 2, 2.10, hasta 3, 3.20, ¿no? Si elegimos esos cuatro partidos que elegimos la semana pasada, con coeficientes 1.60 o 1.70, por los 30 apostados igual recuperábamos 8 o 9 euros, no vale la pena. Bueno, venga, pues vamos con lo de esta semana. Por favor, ni Schalke, ni Torino, ni todos estos, ¿eh? Por favor, os lo pido. A ver, Richard, ¿con qué vamos con los tuyos? Pues venga, pues yo esta semana voy a ir un poco a favoritos, ¿no? A jugar un poco a favoritos. Me quedo, el primero de las recomendaciones va a ser el partido que enfrenta el Sala a las 4 y cuarto, a Huesca y Real Madrid. Visto así, a priori, pues oye, juega el Huesca último, que sabemos que está a tres puntos de la salvación, que los justos esos que marcan Osasuna y Alavés, pese a que venga de ganar esta semana claramente en el campo de Valladolid, bueno, a priori, oye, el Real Madrid debería de ganar. Pese a que, bueno, ya sabemos cómo está el Real Madrid también, que tiene sus cositas. Quedó eliminado de Copa, de Supercopa, no fue capaz de ganar en Pamplona, perdió la semana pasada también en casa, con Levante, bueno, en fin. Yo creo que así todo, hombre, los objetivos de uno y de otro, es que ni me para a comentar el partido, prácticamente no. O sea, si digas que el Real Madrid gana en Huesca, no creo que haga falta ser de ningún pitonicio, como decías tú antes. Pero lo que sí voy a añadir, para subir un poco la cuota, porque es que si no, no nos da, es que vaya a haber más de dos tarjetas, y en este caso me mojo, yo veo que vaya a haber más de dos goles. Entonces, con todo esto, nos va una cuota de tres. Ah, muy bien. Que creo que, oye, para lo que es, creo que está muy bien. O sea, que hay dos goles en el partido, no necesariamente del Madrid. Puede ser uno, dos, o uno, tres, o lo que sea. Eso es, eso es. Más de dos. Más de dos goles y más de dos tarjetas. Más de dos, mínimo tres goles, entonces. Eso es, eso es, eso es. Si alguien quiere ser un poco más prudente y jugar solo un gol, por que te hagas una idea, pues la cuota baja de tres es dos diez. Bueno, eso, cada uno que lo juegue como quiera. Yo me inclino a pensar que va a haber goles en este partido. Vale, pues Huesca-Real Madrid, primer partido un dos, y además que va a haber como mínimo tres tarjetas y como mínimo tres goles en el Alcoraz. ¿Que se juega cuándo? El sábado a las cuatro y cuarto. Sábado a las cuatro y cuarto, perfecto. Tenemos el primero, vamos con el segundo. Venga, el segundo nos vamos el domingo a las cinco y media y nos vamos a ir a la Premier. Más que nada este partido, lo cogí por comentarlo, porque parece que posiblemente sea de los mejores partidos que podamos ver hoy en día y desde luego, pues oye, un duelo de gallitos ahí arriba en la Premier. Enfrenta a Liverpool con City. City que sabemos que viene, City que sabemos que viene después de 20 partidos seguidos, de todas las competiciones, 13 seguidos en Liga sin perder, prácticamente ganándolo todo lo que le ha llevado a esa primera posición que ocupa ahí peleándola con el Manchester United, aunque es verdad que lleva incluso dos partidos menos que ellos. Y Liverpool, pues, bueno, es verdad que ha tenido bajas sensibles en forma de lesiones y que este año no está tan fino como otros años. Pero bueno, jugando en Anfield y teniendo en cuenta que entre los dos equipos hay cuatro puntos, cinco puntos de diferencia, y yo voy a inclinarme a que voy a ser prudente en este partido y voy a decir que gana o empata Liverpool, que a priori no me parece que sea... Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, al menos tenemos dos resultados. ¿Qué gana empata? Que hay más de un gol y que hay más de cinco corners. Vale, más de un gol, más de cinco corners y que gana o empata Liverpool. ¿Ya cómo se paga? Combinando todo esto, nos salió una cuota de 2-0-5. Bueno, hubo que picar piedra para llegar a dos euros por lo menos, pero bien, factible en teoría. Pero bueno, pero sí, porque al final es lo que te comento siempre. Más de una tarjeta, más de cinco corners, más de... Entre estos dos equipos, si no hay más de un gol, bueno, hombre, pueden quedar a cero, está claro, pero a priori son equipos que van a hacer goles. No es ninguna cosa loca, en una palabra, ¿no? O al menos bajo mi punto de vista no me parece. Ok, bueno, pues que gana Liverpool o empatan y además tiene que haber más de un gol y más de cinco corners durante todo el partido. Perfecto. Pues Real Madrid y Liverpool de momento con esas camisetas para Richard Fernández y qué playeras, como dicen en México, te pones tú, Georgi, este fin de semana. Yo, el primer partido que elegí, no vamos a movernos de España, que se juega viernes a las 9 de la noche, que es a la vez contra Valladolid. ¿Por qué elegí este partido? Más que nada por el entrenador nuevo que tenía a la vez. Sabemos que no es hablarlo, ¿no? Entonces, yo repito, yo creo que es un buen entrenador. Creo que siempre todos, siempre apoya a sus jugadores, siempre da buenos consejos, siempre sabe motivar a sus jugadores. A la vez se encuentra en una posición bastante mala, está en zona de descenso, tiene los 19 puntos, que los separa creo que solo un punto de Valladolid, que está por encima del descenso. Lleva ya una racha de, si no me equivoco, cinco partidos sin ganar. Valladolid también creo que lleva cuatro partidos sin ganar, pero la necesidad de tres puntos en este partido, que se necesita a la vez, y más que nada por el entrenador, que es un asturiano conocido por todos nosotros, y dos cincuenta ofreciéndose por ellos, yo creo que sí tiene que ganar este partido. Yo la veo esta apuesta bastante factible. Creo que los tres puntos se pueden quedar en una vez. Vale, pues la camiseta blanquiazul, entonces del Deportivo Alavés, del Pito Abelardo, que tendría que ganar al Valladolid, pagándose bastante bien, a dos cincuenta. Y el otro partido en España también, ¿no? No, el otro partido nos vamos a atrasar a Polonia, que se juega sábado a las ocho de la noche. Aquí yo os voy a comentar, no entendí el coeficiente que se está ofreciendo por el partido que voy a comentar. O sea, es Legia-Varsovia contra Aracov-Chestochoa. O sea, sabéis perfectamente Legia-Varsovia quién es. Si empiezo ahora mismo a contaros todas las copas. Y el otro también. El otro lo conoce Richard de Sobra, el Charkov-Chestochoa este, ¿eh, Richard? Bueno, es un recién atendido. Si os sirve de algo, sí, algo me suena, sí. Ya sabéis más que yo. Mira, está bien, está bien. ¿Cómo se llama Richard, Georgi? ¿Cómo se llama el equipo? Bueno, Aracov-Chestochoa. Aracov-Chestochoa, vale. Ojo, que va bien clasificado, ¿eh? Va bien clasificado, no creo. Va tercero, si no me equivoco. Efectivamente, va tercero clasificado con 28 puntos y fijaos que Legia-Varsovia va segundo. Con 29 y el primero tiene 31 puntos, ¿no? Entonces aquí un poco vamos a ver la sorpresa que nos ofrece. Que Legia-Varsovia ya va dos partidos sin ganar y por otro lado tenemos Aracov que lleva tres partidos sin ganar. Pero el coeficiente, jugando en casa, Legia-Varsovia, el equipo más titulado de toda Polonia, ofrece un 1.95. Imperdonable. Yo este partido, cuando lo vi, fue primero lo que dije. Este partido lo voy a jugar sí o sí. Tanto recomendado por nuestros oyentes como yo personalmente lo voy a jugar este partido, ¿no? Me sorprendió lo coeficiente tan alto que se ofrece. Muy bien, Legia-Varsovia. Daivino Kucharski. Ese sí me suena más, ¿eh? Eso nos suena a todos, el Legia-Varsovia. Por su trayectoria internacional y por lo que nos mandó para acá. Madre mía. Bueno, pues ya tenemos entonces los cuatro partidos. Los dos de Richard, que son victoria del Madrid con dos tarjetas, más de dos tarjetas al menos, y más de dos goles frente al Huesca. Liverpool City, o que gana Liverpool o empatan, y además tiene que haber más de un gol y más de cinco corners. que gana el Alaves al Valladolid y también que gana el eje de Varsovia al Rakov-Cestoschova, de la Liga Polaca. Muy bien, ¿cuánto ganamos acertando los cuatro? Que esta semana vamos a acertar los cuatro, seguro. A priori, los partidos de Richard los veo muy bien los dos partidos que ha elegido él. Muy lógicos, con muy buenos coeficientes. Y siempre decimos, los coeficientes es lo que mandan, ¿no? Fijaos que vamos a repetir, y creo, por cuarta semana consecutiva, un lo que quince, doce euros apostados en combinación. Que son treinta euros, y podemos ganar hasta doscientos sesenta euros. Un beneficio bastante alto, ¿no? Y también comentaros que a lo largo de esas tres, cuatro semanas, que jugamos lo de quince, y apostamos siempre dos euros por combinación, treinta euros, podéis ver que siempre cooperamos entre quince, dieciocho, veinte euros. Tampoco está tan mal, ¿no? Quiero decir, una vez que salga ya, podemos ver que el beneficio puede estar bastante alto. Entonces, creo que es una muy buena combinación. Igual la semana que viene podemos cambiar algo. Esta semana vamos a seguir con un lo que quince. Venga, vamos con lo que quince, con estas cuatro apuestas, invirtiendo treinta euros, se pueden ganar hasta doscientos sesenta. Y son cuatro cosas que, como decís, que a priori no suenan muy extrañas. Suenan más o menos lógicas. Lo del Madrid, Liverpool City, que gana el Álaves en casa, el Valladolid, y que gana el eje de Varsovia en su campo, ante, en este caso, el Rakov, che, esto es chola. Mira, voy a buscar cómo es la camiseta y cómo es todo, porque me molan estos equipos. Habrá gente que lo conozca, dirá, este es un ignorante de la vida del fútbol polaco, pero no, no lo conocía, nunca lo había escuchado. La equipación es blanca de ellos. Bueno, entonces ya me cae mal. Ya no me cae muy allá. Está bien. Oye, que azulgrana tampoco, ¿eh? Yo solo rojo y blanca, ya lo saben los que me conocen. Muy bien, señores. Pues nada, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte este fin de semana y ayudamos a los oyentes a que ganen dinerito, que falta hacer, viendo lo que está cayendo por ahí. Si hay un poco de dinero para apostar, conviene ganarlo, que seguro que tiene más pasta las casas de apuestas que los usuarios, generalmente. Pues nada, Richard, ¿algo más? ¿Recomendaciones? Eso sí, de moderación y de mayores de edad. Como siempre, como siempre. Siempre aquí se juega por divertirse. Esto son recomendaciones que hacemos simplemente para, oye, aprender un poco también de equipos que tampoco está mal, ver un poco fútbol europeo y, bueno, porque a nosotros, ya sabes, somos unos fanáticos y nos gusta. Pero, por supuesto, no se puede arriesgar más de lo que se puede. Esto es un juego con moderación, por supuesto, mayores de edad y sin perder la cabeza, claro. Pues así tiene que ser. Gracias, Richard Fernández, Georgie Winkoff. Tiempo de ganar en la hora rojo-blanca. Hasta el jueves que viene. Chao. Hasta luego. Hasta luego.